Nada se compara a ti, desde que te conocí, te quiero a morir No hay excusas para mí, yo ya no puedo mentir, todo me gustó de ti Por tu risa y tu belleza siento una adicción Tu mirada sin clemencia me traspasa, me atraviesa y desordena mi cabeza Nada se compara a ti, desde el día en que te vi No hay segundos en los que no pienso en ti Desde que te conocí, no puedo vivir sin ti En el mundo nada se compara a ti Estás hecha para mí, como te puedo decir, te deseo a morir Eres todo y mucho más de lo que siempre soñé, perfecta para mí Por tu boca, por tus besos siento una adicción Tu mirada sin clemencia me traspasa, me atraviesa y desordena mi cabeza Nada se compara a ti, desde el día en que te vi No hay segundos en los que no pienso en ti Desde que te conocí, no puedo vivir sin ti En el mundo nada se compara a ti Ni el más dulce de los besos, ni el sinfín del universo Nada se compara a ti Nada se compara a ti Ni el más largo de los ríos, ni el más bello paraíso No se compara a ti